Este censo se ha llevado adelante en un total de 53 recintos carcelarios a lo largo y ancho de todo el país. Se ha llevado adelante por 1.507 censadores. En los tres días del censo carcelario en todo el país se hallaron 60 vulneraciones de derechos contra privados de libertad. Estas irregularidades se identificaron en las cárceles de San Pedro, Palmazola, Mocobi y otros recintos. De violación de derechos de las personas privadas de libertad, los cuales en las próximas horas deberían atender o recibir una atención inmediata de parte de diferentes instituciones del Estado. Este censo lanzó casos de personas de la tercera edad que, pese a haber cumplido su sentencia, continúan en la cárcel. Hay el caso de una persona adulta mayor con 73 años de edad que tiene una sentencia de 10 años y, sin embargo, está más de 10 años porque no se ha contabilizado el tiempo de su detención domiciliaria tal como manda una sentencia constitucional a nuestro país. Además de ser adulto mayor, es una persona que está indebidamente detenida por el cumplimiento de una condena. Tal es el caso de un adulto mayor de 73 años que ya cumplió su sentencia de 10 años. Sin embargo, esta persona continúa encarcelada. También en el penal de San Pedro, el caso de una persona que está sentenciada por el delito de hurto ha sido sentenciada a cuatro años y se encuentra cuatro años y seis meses privado de libertad, es decir, seis meses adicionales a su condena, lo cual es absolutamente inaudito porque estamos hablando de un delito menor que incluso podía merecer la suspensión comisional de la pena, que podría merecer otro tipo de procedimientos y mecanismos que, obviamente, seguramente por la carencia de recursos económicos no pudieron darse en favor de este ciudadano. Desde la Cartera de Justicia se solicitó acelerar estos casos.